Muy buenas tardes mi gente llegó la hora en este momento me encuentro en el parque Juárez de esta ciudad de Tuceped Oaxaca Me vine hasta este punto porque pues aquí tal vez le vamos a resolver muchas dudas principalmente a todas las chicas a todas las mujeres Allí en casa me encuentro con un maquillista profesional ya muy conocido aquí en nuestra ciudad de Tuceped Oaxaca Que poco a poco él se ha abierto las puertas en este mundo de maquillaje profesional Él es Isra Salinas, muy buenas tardes Hola David, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que nos ven en casa Bueno pues como ya lo mencionó yo soy Isra Salinas y les voy a hablar un poco sobre esto del mundo del maquillaje A su corta edad Israel Salinas cuenta ya con una licenciatura en psicología Y a la par de su carrera también se ha especializado en el maquillaje profesional La cual lo comenzó como un hobby cuando estudiaba la secundaria Pero poco a poco fue comprando maquillaje de calidad y tomando algunos cursos Y fue así como gracias a las personas que han confiado en él lo han ido recomendando El día de hoy hablará sobre cosas básicas de maquillaje ¿Qué es lo básico que una mujer debe de traer en su bolsa o en su cosmetiquera? Bueno mira, lo básico que deben de traer es, voy a mencionarlos poco a poco ¿no? Lo primordial, debe de ser una base, o sea una base que sea de acuerdo al tono de su piel Y que sea como para de uso diario, no tanto como para digamos salir en la noche o algo así Que sea una base que sea de cobertura media, que no sea tan tan cubriente Porque como es de uso diario y es en el día, evidentemente no queremos que se nos vea tan cargada la piel Ese sería el primer producto El segundo sería el famoso corrector, ese es para cubrir las ojeras El corrector solamente se ocupa si es necesario utilizarlo Porque hay personas que no tienen ojeras y no hay necesidad de que se pongan el corrector El tercer producto que lo considero muy importante es el famoso polvo compacto Este polvo compacto nos ayuda a eliminar todo ese exceso de grasa A mantener la piel como más tonificada y mate Entonces el polvo compacto es básico porque llegas a sudar tantito Te limpias con una servilletita y después te das el rotoque para ahora sí que sellarlo El otro producto básico es el rubor Este es opcional, chicas, porque hay unas que les gusta traer rubor Hay otras que pues la verdad casi como que omiten este paso Pero para mí es importante, ¿por qué? Porque le dan un aspecto saludable a la piel Traer esa carita rojita natural, no roja así como tomate Porque también se echan demasiado y pues sí se verían algo mal Y por último, no, mentira, por último no, sería el penúltimo Un rimel, siempre es importante que traigan rimel Máscara de pestañas en las pestañas porque pues la mirada como sabes Es como que lo principal en las mujeres, tener una mirada atractiva Y el último paso es el labial O sea, el labial es sumamente importante Bueno, lo considero muy importante porque Aparte de que te hidrata los labios, mantiene ese color también saludable al rostro Entonces yo creo que estos son como que los productos que son básicos para una cosmetiquera Con solo seis productos básicos, los cuales ya te mencionó Y que debes cargar en tu cosmetiquera, podrás siempre traer un buen look Recomienda que ya es opcional si quieren anexar la sombra, delineador, el primer y fijador Y otro punto muy importante Los errores de maquillaje Que cometen muchos de las mujeres Sí, mira, un error que la mayoría de las mujeres cometen Es el ponerse una base más clara que el tono de su piel O sea, yo les voy a dar un tip El tip que es para tener la base, el tono de tu piel Primeramente, cuando se la prueben, no se la prueben aquí ¿Por qué? Porque el tono de piel que tenemos en el brazo es totalmente diferente al que tenemos en el rostro Lo ideal es aplicarse en la parte de la quijada donde está Ponerse tres tonos que consideren que se parecen al tono de su piel Y el tono que más se pierda, ese es el tono que es adecuado para el tipo de piel Ese es el primer error El segundo error, muy muy común aquí en Tuxtepec Es el de las donitas bimbo que le dicen Que ya ves que en las redes sociales han dicho que las donitas bimbo y todo el rollo Bueno, el famoso corrector El corrector debe ser un tono ligeramente más claro que el tono de tu piel Muchas se ponen el famoso tono yellow Yo lo publiqué en mi Facebook Que en muchas niñas el tono muy muy amarillo Este, hace ver el rostro pues totalmente no hay armonía O sea, el corrector seguramente se ocupa para corregir ojeras No como para que te veas blanco de las ojeras, efectivamente El otro error es el polvo compacto También, así como la base, como les expliqué Agarran tres tonos y se los aplican aquí Ustedes van a tomar y el tono que más se pierda del polvo compacto Ese es el tono ideal Yo considero que esos tres puntos que les mencioné Son los errores más más comunes A continuación te mostramos algunos cambios de imagen que ha realizado Isra Salinas Y es que también ahorita mientras ustedes están viendo esta cápsula Van a poder ver algunas imágenes de los cambios que hace Los cambios de imagen precisamente que hace Isra Y que gracias a Dios, pues ya lo decía Se ha ganado la confianza de todas las personas aquí en Tucepec Y no nada más aquí en Tucepec, sino de la cuenca del Papalapan Por último, algo que quieras decir a todo el público Bueno chicas, les agradezco más que nada La confianza que han tenido el hecho de que Isra Quiero que me maquilles, me encanta, de verdad Es muy padre que te digan Qué padre maquillas Oye, quisiera ser como tú, porque luego hay niñas que me dicen Quisiera alguna vez maquillar como tú De verdad, esto me ha costado mucho, mucho trabajo Desde hace mucho tiempo Desde la secundaria, como les mencionaba La práctica Otra cosa muy importante, pues ya aprovechando Vendo cosméticos Porque las mismas clientas me decían Oye Isra, ¿por qué no vendes cosméticos? Y les decía Pero es que los productos que yo ocupo son más profesionales Y el costo es más elevado, ¿no? Entonces decidí buscar productos de un costo económico Y que estuviera el acceso de todas Y que sea de uso cotidiano Entonces las invito a que revisen mis redes sociales Búsquenme como Isra Salinas Makeup Y en Instagram como Isra Salinas M Y pues yo creo que sería todo, David Es así como nosotros regresamos al estudio Mi nombre es David Gareda Y estás en Llegó la Hora Y estás en Llegó la Hora